En el corazón de la palabra, reflexiones de Padre C. María S.T.J.M. sobre las lecturas diarias de la Santa Misa. Memoria de los Santos Ángeles Custodios Miércoles de la 26ª Semana del Tiempo Ordinario Nuestro Protector y Pastor Buenos días querida familia, hoy en el corazón de la palabra, Jesús puso al niño en medio de sus discípulos y les dijo, Yo les aseguro a ustedes, que si no cambian y no hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces Jesús dice, Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, Pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Hermanos y hermanas, Jesús no solo nos enseña el camino que debemos seguir hacia el reino de los cielos, un camino de amor filial y de confianza de niño en el Padre, Pero también nos revela que no caminamos solos. Cada uno de nosotros tiene un ángel de guarda, un ángel custodio, que nos cuida y nos protege del mal. El Catecismo en la Iglesia Católica enseña, Desde su comienzo hasta la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia y de su intercesión. Nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida. Hermanos y hermanas, tenemos el inmenso don de vivir bajo la mirada de nuestro Padre Celestial y acompañados de nuestros ángeles custodios. En nuestro camino hacia el reino de Dios, recordemos que nuestra mayor dignidad es ser llamados hijos del Padre. Cuando enfrentemos dificultades, cuando necesitamos dirección sobre una decisión fundamental, o tal vez cuando tengamos un momento de silencio, recordemos el don que el Padre nos ha dado a través de la presencia de nuestros propios ángeles custodios, quienes nos guían y protegen en nuestras vidas enteras. Quizás podríamos decir esa sencilla oración que aprendimos de niños. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desempares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. Gracias, Padre. Gracias por darnos nuestros ángeles de guarda. Escuchemos las palabras de Madre Dela. El Señor elige corazones humildes y sencillos para realizar sus designios. Solo se necesita un corazón dispuesto a la voluntad de Dios para que Él pueda entrar en la historia y efectuar poderosamente su salvación. Ángeles de la guarda, ayúdanos para que seamos estos corazones. Solo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María.